En una carta dirigida a la primera conferencia de intercambio de innovación para artesanos de la nación celebrada el año pasado, Xi Jinping indicó que los trabajadores cualificados son las principales fuerzas que apuntalan el sector manufacturero y el impulso innovador de China, y que la clase obrera y otros trabajadores de China deben llevar adelante el espíritu de los trabajadores modelo, el trabajo duro y la artesanía. En un discurso pronunciado en una reunión para homenajear a los trabajadores modelo y a las personas ejemplares en 2020, señaló que trabajar es la fuente de toda felicidad y que los trabajadores modelo son las élites de la nación china, modelos para el pueblo y héroes de la república. En respuesta a los estudiantes de la Universidad China de Relaciones Laborales en 2018, Xi destacó que el socialismo se logra a través del trabajo duro y que la nueva era también se logra a través del trabajo duro. CGTN en español.